No ha visto nada Tía, que hostiazos te pegas ¿Subes tú o qué? Sí tía, estoy intentando, pero que no a ti no Es que jodido, venga, vamos Ahora, 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 ahora ¿Ya estás arriba? Casi, 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 espera Cuando subas me lo dices y te hago TP Haz TP ahí ¿Cuántas 7 tengo? Ten cuidado, tía Pero, tía, ¿pero qué haces? Te diste fe ahora Ya está, tía, no pasa nada Tía, eres un desastre Estás que no, no, eh Solo mocos Se apoderan de mí Ten cuidado que ahí lanzas llamas Ya veas cómo se quema No Otra pistola Un granemón y tíxeles Pues dame a mí la pistola Espérate La mía hace daño por fuego Dame la pistola ¿La 3-14? Tía, la pistola No entiendo Ya ¿3-14? ¿Por qué 3-14? Pistola Pi Dios Tía, ¿qué dices? Qué malo Tía ¿Ahora sí lo has cogido? Claro que sí No sabía que decías de pi Estaba en mi mundo ¿Qué hice? ¿Cómo te lo lanzo, tía? Q Y tengo un Esa nota que tú tenías Claro, te he dado la que yo tenía Vaya Tú vas con Con tu Esta es así, eh Mira, la mía es más grande Vaya Si eres un mono me lo creo Tía, pero pica cobre Pica cosas ¿Qué tengo que picar? ¿Cope? No es que sé Venga, vamos para abajo No, espera un momento Espera un momento Así mejor Me minas la moral Tú sí que me minas la moral Mira, hierro Y por aquí igual Tía, pero Relaja la raja, por favor Cuando mines Es que Hay hierro y cosas Pues no quiero Que sí Pues Muy mal Espérate que hay más cosas No, mentira Estoy picando la madera Sí, te he intentado asesinar Hostia, hostia, hostia Joputa Sí, eh Ayúdame a picar lo del fondo Iba Que tengo Lo bueno de este juego Es que se puede nadar Sí, pero tía Quizás no puedo subir Tía, salta Según nadas Vaya fracaso de mono Me voy a ahogar ¿Pero cómo te vas a ahogar? Ahora, coño Fracasito de mono Yo sé que es un fracasito Con ese pelo que tienes Un momento Sí Hay muchísimo hielo Y hay un caracol De esos asesinos abajo Vente por aquí Rompe eso, rompe Tía, puedes romperlo con la espada Si quieres Te lo digo para ahorrarte tiempo Májena A ver Te ilumino O iluminas tú O yo Vale, pero A ver ¿Quién ilumina? Bueno, ya que estoy yo Con la linterna ¿Qué cojones, tío? Hago así Ahí, zas ¿Ves todo el hierro que hay, no? Ah, sí Creo que sí No lo sé Lo malo es que se confunde un poquito Con el fondo del sitio Un poquito, dice Yo no me entero de lo que es Y lo que no Yo pico todo Y algo será Algo será Hostia, cobre La llame está loca Luego me dice a mí Está como las maracas de Machin Ha rimado y todo Me he superado Es un escudo especial Tiene una flor Tu flor No, no es la mía Cuidado que hay un caracol por aquí Rolando Muy bien Hostia Tía, 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 tía ¿Dónde vas? A morir No, ya, ya te he visto Me he caído, tía No controlo todavía El control de este juego O sea, es que también Hay gravedad diferente Según el plan Oh, no me he muerto ¿Por qué? Eh, tía, pues porque A ver Creo que es normal, ¿no? Que la gravedad varíe De un planeta a otro Estamos en un universo O sea No es solo este planeta Son muchos Eh, aquí hay algo He visto algo aquí raro, tía Ah, vale Son chorritos de agua Y no llego Espera, ven, ven, ven Quiero saber qué hay ahí ¿Qué mierda es ese azul que hay? Pues un bicho tiene pinta de ser Un bicho que nos va a joder la vida Cobre Sí ¿Y esta columna? No sé, ahí arriba Ahí hay algo Un cofre Otro upgrade module Llévate el cofre, si eso ¿Ah, sí? Claro Espérate ¿Cómo molan estas ruinas, tía? Con los ladrillitos así de piedra Y... No te apagues Estoy viendo algo que brille aquí Oh, hemos llegado al centro ya, tía De la tierra Por fin Pues a picar se ha dicho Sí ¿Que eran 30 cada uno? Sí Creo que lo han puesto más blandito Antes costaba más picarlo Bueno, no sé Yo me he tirado media hora Créeme que antes estaban más Yo creo que sí Que antes estaban más, eh A mí no sé Espera, me voy a tirar por aquí Yo he estado haciendo hueco, tía Vamos a picar ahí el fondo Por aquí también puede haber cofres Así que ¿Eso es bandido ladrando? Es bandido y mi padre Haciendo el tonto ¿Cuándo? Tengo ya 16 fragmentos Mira, tía Aquí hay diamantes ¿What? Sí Y los diamantes son importantes Remember, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau, guau, guau Pues píllalos ¡Ah, ah, ah! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Que soy muy inflamable! ¿En serio? Pero tía, ¿qué haces? ¿Que no te vas de ahí? Que tía, pero que no Que no hay lava ni nada Que es que ha sido que me cae en un cubito de mierda de lava Mira Mira Venís hasta el coño las dos ¿Por qué? Con el no gritéis, no gritéis, no gritéis Y yo estoy aquí gritando ya lo sabe Mira tu madre que no grita ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa dice! Creo que no me voy a reír ¡No puedo, puedo! Tía, déjala que está con la muela mal Pobre mujer Sí, es que mi hija es muy lista Es muy, es muy capullada, eh Sí, es que me acaban de sacar una muela Y me han hecho un pedazo de boquete que flipa Yo tengo el boquete ahí de la semana pasada o de la anterior Me quitaron la última muela del juicio Y me tuvieron que abrir la encía y todo Joder, yo ya llevo seis muelas que me han quitado Tengo la boca llena de agujeros No, no es mal ¡Augera, agujero! Y el rollo es que el tío es muy bueno Pero es que me duerme hasta el ojo Pero mejor que te duerma Que si no lo sientes y es peor No, no, esto es muy bueno Esto te deja dormido hasta las entrañas el tío Eso sí, luego te hace unos boquetes Que flipas Y ella está ahí de Es que no me puedo reír y no puedo hablar Ostras, pues es que es normal Pero no hablen mujer, descansa Porque tú me haces reír de gracia Hasta luego Te paso con ella, hasta luego Me paso con ella Hija puta de energía Ya está Su madre todavía tiene un poco de anestesia, eh Se le va la voz Dice que todavía tienes la anestesia ahí metida bien, eh Sí, todavía tengo, mira Tengo dormido todo el oído y hasta el ojo Joder Estás a pañaeta, eh Pobre mujer ¿Qué pasa? Merry my thing Merry my thing Eh, hostia tía Tengo 39 Me he rayado Cosa Da igual, da igual Si esos se guardan Yo tengo 37 también Pero que es bueno tenerlos Aún así estoy viendo a ver si hay algún cofre, ¿sabes? Porque eso es... Yo sigo picando un poco más Porque como sé que nos van a hacer falta No sé pa' qué Sé que nos hacían falta pa' algo más Sirven luego para hacer, creo Alguna puñeta de estas de... De core De estos de... Upgrade módule Y cosas así ¿Dónde estás, tía? Estoy picando hierro aquí Que hay un montón Bien, bien, tío Que estás picando hierba Y yo, ¿qué hierba estás picando ahí? Y la hierba se pica Pues eso, tía Es perejil, sí, pero... A ver No me hables de cortar césped Que me traumatizas ¿Por qué? Porque yo... Joder, tía Soy una planta Ah, vale Creía que ibas a decir algo De depilarse o algo Y yo... ¿Qué coño, tía? ¿Qué me voy a contar a ti Lo que me depilo y lo que no? Que podría No, no, no Espérate, ven Que aquí hay mucho hielo también Tía, que no se ve Claro, porque acabo de quitar esto Espérate que pongo una antorcheta Hala ¿Has visto qué lucecita más guay da? Me encanta Me encanta la... El sistema este de luz De este juego Si te fijas parece que está como... Como si fuera luz de verdad Pica hierro ahí Para hacernos la armadura Te has dado cuenta de que vas como una gitana, ¿verdad? ¿Y por qué? Con la cara tapada Los gitanos no van con la cara tapada, tía Pero bueno, cuando van a robar, sí Todo el mundo, no sé Sí Las plantas también Vente, anda Me pica un chobaco, tía Espérate Porque yo no me puedo rajar bien el chobaco Ya está Ten cuidado, ten cuidado Ah, vale, caemos Joder Voy a no darle Hostia, hostia, hostia Me muero No me ha dado tiempo Vaya No me ha dado tiempo Ah, tía Te espero aquí No pasa nada Que hostia, voy a hacer esto ya de locurada Ya que estoy, ¿no? Pero espérate, ¿no? Ven conmigo, ayúdame Eh, he encontrado algo No vengas No hay tarde Vale, toma Que he encontrado aquí unas ruinas, tía En medio de... Pero que no hay nada O sea... No, no, no hay una... ¿Qué es esto verde? Hojas Voy a picar un poquito más de esto Tía, yo tengo ya... 49 Yo creo que ya puedo pararlo Sí Vamos a ver si hay algún cofre Mira a ver siempre si hay cofres en la lava Porque a veces hay cofres en la lava No, hay cosas que pinchan A ver, ¿qué pasa aquí? Mierda, que le di a la Q en vez de... Me cago en todo No está hablando de Sam's Abad Estoy manqueando mucho, tía Espérame un momento ¿Por qué tengo dos tierras diferentes? Ay, quizás Ay, ¿qué pasa? Aquí no hay nada No, no hay nada Podemos subir para arriba Antes no se podía subir Están haciendo... O sea, están haciendo... Van a hacer el update De que depende del modo que te cojas Tienes unos parámetros o otros En los que, por ejemplo No puedes subir si estás bajo tierra Y cosas en ese plan Vale, ya está el conejo reparando Repara, repara ¿Puedo? ¿Cómo que no? Porque tengo que ir a mear Me estaba esperando que viniera Va, pues mea, mea Sí, 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 mea, mea ¿Dónde? Ah, se me caigo Hostia, no me he quitado la manta De encima y casi me agostio De cabeza Eh, haz tú las armaduras de hierro, ¿vale? Porque yo no quiero llevar la de Floran Es muy fea Mira, lo único que no me gusta de los Floran Es eso Que las armaduras La mayoría son horribles Porque son en plan tribal No sé qué tengo que hacer A ver Clicas Le das a la E en el yunque Y haces la armadura de hierro Toma, te voy a tirar todo el hierro Claro, tía Si me has dicho que te dé todo el hierro Échate que mierdas Porque lo estaba fundiendo ¡Hala! Salió disparado ahí con ganas Pues haz ahí armadura de hierro para todos ¿Cómo que armadura de hierro? A ver Ah, armadura de hierro Eh, defectos, chest war, pants y mask, ¿no? Sí Yo creo que llega Para hacer los dos sets Lo malo de la Floran Es que como las armaduras Son en plan tribal Tía, son No sé No me molan mucho Lo que me mola es la raza Sí Pero me encantan las armaduras De los apex De los humanos La de los hillouts Son en plan samurai Mola mucho Mira cómo me lo tira Con desdén Oh, mira, mira Ahora soy una planta malébola Ah, que según la clase Se hace de una forma O se hace de otra Sí, hija, sí Las armaduras van por clase Venga, voy a ir así De planta malébola Aquí, mira, ven Dale aquí a este New bookmark Le pones outpost Y ya está Y ya desde tu nave Puedes venir aquí Sin tener que venir Hasta el sitio Y todo el rollo, ¿sabes? Vamos a pillar misiones Claro Lo raro es que solo he visto una misión No me sale nadie Muebles están Muebles del Del oeste Tía, no me sale nada Con interrogantes Sí, aquí hay Ahí me sale uno Pero es una y extra Tía No, pero es como Es la misión principal Esa Pero tía, no me deja Mujer, estate quieta ¿No es a la E? Sí, es a la E Por fin No, no quiero jugar A la misiones Juego este Ahora Aceptar No sé qué tengo que hacer Pero yo lo he aceptado ¿Dónde estás? Estoy afuera Mirando una cosa Hola Solo me ha aparecido La señora De la misión principal Ya, eh Me parece súper raro Igual es que ahora es así No sé Bueno tía Yo me acuerdo Cuando empezamos Sí, que había más Pero a ver Sabes Sabes que está en desarrollo El juego Igual las han puesto Más tarde O yo que sé Yo quería a mi gorra De entrenador Pokémon Pokémon Pues a ver La misión que tenemos Ahora mismo Es Ah 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 Coño Espérate tía Toma, dale esto ¿El qué? Espera que voy a hacer Madera Mientras le contesto Están a ver Toma ¿Qué me diste? Enseñale esto al hombre ¿Me has dado algo? Sí, toma Ah, vale Ahora Cógelo Ya está Creo que ahora se desbloquean Mira, sí Ahora sí Sí Me han dicho Que le compre Una barra de chocolate A una señora Tía, espérate Que tengo para hablar Otra vez con ella Y no puedo La barra de chocolate La venden en el Infinity Express De fuera del Outpost ¿Vale? ¿Dónde? Espérate Tía, no me entero Ahora está el señor de Apex Muy contigo ¿Quién? ¿Lila? ¿Es Lila la que hay que comprarle? Tía, fuera En el En el En el Infinity Express Lila, qué Lila ¿Pero dónde estás? Creo que estoy yendo Tía Tía No estoy en ningún sitio Te estoy diciendo que vayas A la Infinity Express De fuera del Outpost De arriba O sea, de arriba, coño Me estás liando ¿Tienes que subir para arriba? No, tía No, no Explícamelo bien, por favor Déjame que me explique bien, por favor Me cuesta mucho explicarme A ver Hacia tu izquierda Para acá Fuera Hay una tiendecita En plan Tienda de conveniencia De estas De los 24 horas Ahí compras una barra de chocolate Y ya está Ahora sí Hostia, ¿cuántos hay ahora? Un entrenador para Pokémon Ah, la tía del chocolate Ya lo he cogido Lo siento No me explico bien En serio No pasa nada Me cuesta mucho Pero de siempre De siempre Me cuesta Estoy cogiendo las todas Y leerlas Ya me conoces Sí, sí No pasa nada ¿Dónde estás? Arriba está el señor de los tres Voy a aceptar La del señor mono Todas, todas, todas Porque tienes una gorra Pokémon Y yo no Te la da la señora de la cool jacket Ahora cuando se la entregues ¿Dónde está? No sé ¿Dónde estaba? La señora de la cool jacket ¿Quién es? Es una tía humana, creo A mí me la ha dado, creo, una humana Ah, es esta, no es una humana, tía Es rosa, ¿sabes? ¿Quién? Esta de la cool jacket Ah, vale, vale Es una flora, cojón Y la del script Está en la papelera del baño La que te pide que encuentres su Su diálogo O su no sé qué No sé si la he cogido, tía Como no la he cogido No la he puesto a leer Me parece siempre igual